¿Qué onda muchach? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos caminando hacia el mercado municipal de Sunil para dar una vuelta, para poder ir a comer algo, para dar a conocer también todo lo que se vive en el mercado de Sunil. Entonces ya vamos llegando, en esta ocasión como les comentaba vamos a conocer y a comer un atolito shuko. En todos los mercados municipales lo ven y aquí en Sunil no es la excepción. Entonces en esta ocasión vamos a comer un atolito shuko. Como podemos observar en el video ya estamos llegando en el puesto gracias a la señora que nos atendió el día de hoy. Vamos a ver cómo es la preparación de este atol. Primero le ponen como vas de frijoles negros parados. Estos frijoles se trabajan dos días antes y después de cocinarlo este adquiere un sabor tanto ácido. Segunda capa que es el atol blanco que está hecho de maíz ya después de eso se agrega más frijoles negros y ya uno le echa picante al gusto. Así todos ya conocemos cómo se prepara cómo nos sirven este atol y muchísimas gracias a todas las personas que aparecieron en el video y también gracias a todos ustedes que nos están visualizando y nos están viendo y también recomienden que platillos quieren que probemos para que hagamos videos más relacionados a este tipo de contenido. Entonces mi nombre es Alberto y nosotros somos LiveZunil.